Hacemos el cierre de las actividades que ya venimos desarrollando en Carlos Paz desde el verano. Va dirigido como siempre a la comunidad en general, pero en este caso hay una particularidad que a través de la Cámara de Supermercados de Córdoba, hemos invitado a los supermercados de Carlos Paz que van a recibir su capacitación, además del público en general, entre el 19 y el 20 para estar en condiciones de hacer frente a una situación de emergencia. Por otro lado, también estamos capacitando a los aspirantes de tercer año de la Policía de la Provincia. Muchos de ellos hacen lo que es el operativo verano con los turistas. Las actividades, como han sido en otros momentos, en otras circunstancias, preparar un primer respondiente para emergencia, por lo que a través de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, la Fundación GER, y bueno, por supuesto, la Intendencia y la Secretaría de Salud de Carlos Paz, estamos llevando este plan adelante para generar mayor cantidad de primeros respondientes en emergencias, que ya tiene su sexta jornada, el día de la fecha. ¿Cómo ha sido la convocatoria para esta capacitación? El auditorio está completo y ahora estamos armando todas las estructuras para hacer la actividad práctica en los espacios verdes de la municipalidad, con la gente de bomberos de Mendiolasa, que se ha acercado en este día también, generosamente los cinco bomberos. Bueno, la gente del GER, ya estamos preparando toda la parte práctica. En este momento tenemos personal de CORDIES, la gente de la escuela de aspirantes a su oficiales y bastante público en general porque se va sumando la gente. Nosotros cuando arrancamos esto por abril, la gente era un poquito más miedosa, cautelosa, pero ahora hay varias personas que están repitiendo el curso y muchas otras que se han sumado de manera espontánea. Es algo que comenzaron desde el verano, recordemos, ¿no? Esto arrancó del 26 de enero al 6 de diciembre. Cerramos con la actividad que se hizo acá de Los Carlos, muy lindo, muy bueno. Y después, el 19 y 20, estuvimos de junio, estuvimos también haciendo la actividad acá y en las 400 viviendas. Hicimos la capacitación de la terminal. Invitamos también a todo lo que es la gente del Poder Judicial, del Poder Legislativo. Y bueno, ya ahora estamos cerrando las jornadas por este año, ya se está terminando el año, con toda la actividad. ¿Qué balance pueden hacer en el trabajo que realizaron este año aquí en Carlos Paz? Yo creo que es muy prometedor el análisis, ya que la gente le está perdiendo el miedo de reaccionar frente a una emergencia, de tener contacto con un muñeco o con un grupo de gente que está haciendo la actividad. Es una forma de soltarse también. Y cada vez más son las personas que de manera espontánea se suman a la actividad. Así que estamos muy contentos, muy contentos de cómo se ha desarrollado. ¿Hay posibilidades que vuelvan aquí a la ciudad? Nosotros tenemos un proyecto de generar Carlos Paz, una ciudad cardioprotegida. Por lo que se refiere a instituciones y personas, vamos a tener que trabajar todo el año que viene para ver si podemos llegar a declararla a Carlos Paz, ciudad cardioprotegida y ciudad segura.